Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2. Bueno, pues hoy es una cosa un poquito rara, un poquito especial, ¿no? He pedido un poquito de ayuda por Twitter y bueno, pues han accedido a estar aquí en llamada con nosotros Brunex y Subdeco. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Bueno, vamos a hablar un poquito del Handicap. Además, bueno, pues estoy con gente conocida en mi canal, ¿vale? Como Siri, Julito y Panza Verde. ¿Podéis pasaros? ¿Cómo son vuestros canales? ¿Qué es Brunex y Subdeco? Pues el mío es Brunextrem337. Y el mío es Subdeco. Puedes buscar Subdeco y os sale ya. Bueno, pues pasaros por sus canales. Me han parecido unas personas con criterio, ¿vale? Cuando pedí ayuda y demás. Me escribieron por Skype en plan bien y extensa, ¿vale? Sus, no sé, sus ideales, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del Handicap porque lo que me ha pasado hoy, no sé cómo llamarlo. Estaba salseando de una forma un poquito rápido, ¿no? Lo comento un poquito rápido. Estaba salseando sobre cómo hacer el peor equipo en Ultimate Team, ¿no? Pero claro, es muy fácil coger a los peores jugadores y ponerlos y ya está, ¿no? Sin más, ponerlos y fuera. Pero claro, luego necesitaremos que tengan química, ¿no? Si queremos igual ganar. O no, porque esto es otro rollo, ¿no? Aquí, ¿quién cree en la química? ¿Creéis en la química vosotros, Brunex, Subdeco? Sí, yo en la química, sí. Yo sí. Hay veces que he jugado con equipos sin química y me han ido mucho mejor que algunos con química. Pero bueno, esto es cuestión de la suerte. ¿Tú, Panza? Yo no. Yo en la química no. ¿Por qué he llegado a jugar con jugadores que tienen dos de química y deberían de irme de la patada? Y no. Y no, ¿no? A mí me ha pasado igual. O sea, yo he jugado con equipos con dieta química y tal y me han ido muy mal. Y he jugado con equipos sin ninguna química y me ha ido bien. Entonces no sabes a qué agarrarte o a qué tenerte a la hora de cuando juegas al juego. Julito y Siri, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis en la química? Yo no. Yo también he tenido las dos experiencias. Con química 100 dar asco y con química, por ejemplo, de un 40 y algo, pues ganar a uno con química 100. Entonces es algo raro. Sin embargo, ¿hay alguien que utilice equipos sin química como norma general? No, yo uso con química siempre. Siempre. De hecho, me fijo mucho en que tengan todo a pie de química. Sí, yo también. Yo creo que incluso si no tienen día, yo mismo me creo ya que no funciona el jugador o algo. Y incluso juego un poquito peor. Son todo cosas que están en nuestra cabeza, ¿no? Porque en realidad dices, a ver, es eso. O sea, si tú juegas con un equipo sin química, yo lo he hecho y me ha ido muy bien. O sea, y he ganado los partidos. Y no sé. Y luego igual después al partido siguiente te meten un palo y dices, ah, claro, es porque no tienen química. Algo así. Sí, pero yo mi teoría es que si EGA se ha molestado en ponerlo ahí, ¿no? Poner bien números de química, diferentes colores y tal, será por algo, ¿no? Para algo servirá. No sé, puede parecer una tontería, pero es una molestia estar poniendo números de química, colores, posiciones, jugadores, nacionalidad y tal, para que no sirva para nada. Yo creo que para algo, aunque sea mínimamente, sí servirá. Debería al menos, ¿no? El tema del entrenador. ¿Ponéis entrenador? Sí. Yo, por ejemplo, es una cosa que no pongo nunca o casi nunca. Solo lo pongo si algún jugador no me coge química total, ¿vale? Lo utilizo para ese jugador en concreto. Sí. Una cosa que no suelo utilizar nunca y no sé, no creo que me vaya demasiado mal. Sí, como tú dices, el tema del entrenador y además el tema de la lealtad también, por ejemplo. De los diez partiditos, ¿no? Claro. Eso es. Bueno, pues yo me he organizado un equipo. Lo que ocurre es que quería que tuvieran química. Seguramente, no voy a decir el que más porque seguramente que alguien me dice, joder, pues si quitas a este y pones a este otro tal. Pero bueno, para que la gente se haga una idea, he hecho un equipo lo más apestoso posible, siempre, pero siempre que tuviera química, ¿vale? Aunque no tienen ni lealtad ni tienen entrenador, ¿vale? O sea, tienen química nueve porque no tienen ni lealtad ni entrenador, pero sí que tienen perfect link. Así es que tienen la química total, ¿no? Lo máximo posible. Son todos irlandeses. Y bueno, pues el equipo, si le vamos dando al play, ¿vale? Le damos a la de tres, una, dos y tres. Bueno, pues este es el equipo que voy a mostraros, ¿vale? Y lo que quería era, realmente era un reto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos al portero Moore, un tal Moore, que bueno, pues ya veis sus números. Son un poquito patéticos, pues lo típico de un portero de bronce no brillante. Bueno, pues es seguramente el peor portero que haya, ¿no? Collins, ya veis, 54 de ritmo, no tiene ni física ni defensa, tampoco pase del tiro mejor no hablamos. Tenemos también otro central, bueno, todos los jugadores, los dejo ahí, ya vais a ir viendo, ¿vale? Estáis viendo además que tan solo he jugado dos partidos con cada uno de ellos, no he jugado más. Y bueno, pues mi idea era coger un equipo así, me hice este y otro de Arabia Saudí, ¿vale? Y los dos son equipos parecidos, en cuanto a que la media del equipo es 47, ¿vale? De media del equipo, lo podéis ver arriba a la derecha, tienen química 100 y 47 de media en el total del equipo, ¿vale? En el banquillo no son irlandeses, pero ahí sí que he puesto, digamos, el resto, o sea, jugadores que, los jugadores más malos que hay, ¿vale? Tienen 40 de química, ya estáis viendo por ahí algunos. Eso es bastante patético el equipo, ¿no? Un MCO con ritmo 55 y 38 de tiro. Ah, no, ese era el MCD. El MCD era ese. Peor todavía, ¿no? Es que, madre mía. Bueno, ya estáis viendo. Son todos bastante parecidos los números. De que corra 54 a que corra 56, tampoco hay mucha diferencia. Mira, este corre 55, ¿no? Y en cuanto a los delanteros, el tiro, el pase, la velocidad, claro, deja bastante que desear. Y bueno, pues la historia era jugar un partido como un reto personal, ¿vale? En plan, venga, a ver si soy capaz de ganar a un equipo de oro. No sé, el que me toque, ¿no? Ya sabéis, no puedes escoger tu rival, pero sí que puedes escoger que sean de oro porque te metes en un torneo, en una copa de estas de oro y ahí te suelen... Bueno, te puede venir alguien como yo que te venga con una chufa, ¿no? Ya me ha pasado alguna vez que te enfrentes a un equipo de platas, pero lo normal es que te venga la gente con toda su droga y con todo su mega pedazo de equipo. Ya veis, hasta dos de skills, dos con la pierna mala tienen los delanteros, ¿no? Y el ritmo también es penosito. Bueno, pues el caso es ese, que me meto en un partido de la Copa de Euro. Este es el primer partido, está grabado, lógicamente, ¿no? Pero es el primer partido que iba a jugar con este equipo, suponiendo para mí un reto. O sea, pensando que, hostia, voy a hacer un reto, voy a ver si soy capaz de ganar a alguien, ¿no? Los partidos que me hagan falta, pues si lo intento una vez y pierdo, pues otra vez y otra vez hasta que lo consiga, pensando que iba a ser todo un logro, ¿no? O sea, va a ser en plan, ah, mira lo que he conseguido, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que para nada, ¿no? Ha sido bastante lamentable el resultado, bueno, pues por lo que vais a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, un poquito lo que estábamos comentando. Bueno, ya veis, no tienen ni lealtad, no tienen tampoco lo del tema del entrenador, porque no utilizo entrenador. Y, bueno, la forma estaba al 100, o sea, al 99, ¿vale? Todos, ¿eh? Lo que pasa es que luego se cansan. Son jugadores encima, es eso, que no tienen aguante y se revientan para la segunda parte, ya no pueden con su alma. Y, bueno, lo que sí que les he puesto un poquito es un poquito de las cartitas estas para que corran un poquito más o tengan un poquito más de defensa o lo que sea. Entonces, bueno, buscamos rival y, bueno, a ver qué nos toca, ¿no? Sobre la química hemos hablado, sobre el handicap. ¿Vosotros creéis en el handicap? Brunes, por ejemplo, ¿crees en el handicap? Sí, 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 creo. Tú crees en el handicap, pero ¿crees, por ejemplo, que tiene más facilidades el que tiene peor equipo? No creo que sea así en todos los partidos, ¿no? Pero creo que si mínimo, por ejemplo, si tiene un equipo de media 87-88, en tres de cada cinco partidos va a tener handicap sí o sí. Tú también lo ves así. Eso le da una facilidad al otro. ¿Subdeco lo ves así también, igual? Sí. Hay veces que tienes un equipo mucho peor y vas muy bien, y veces que tienes un equipo mucho peor y te va fatal. Pero la mayoría de las veces te va súper bien con un equipo peor. Totalmente aleatorio, entonces. Sí, puede ser. En medio del partido, aunque vaya súper mal, puedes ganar también. Si tienes un equipo mejor, aunque vaya con el handicap en contra tuya, si tienes un equipo mejor, puedes ganar. No siempre perder por culpa del handicap. Puedes ganar con un handicap en contra. Eso también lo creo yo. Sí, claro, puedes ser tan bueno o puedes saber sobreponerte a ese handicap. Bueno, pues el equipo al que me voy a enfrentar es todo esto. Casi nada, ¿no? Dos leyendas ahí atrás, bien armado con el porterazo. Los laterales también. Bueno, un equipo francés, como estáis viendo, ¿vale? Que él también tiene 100 de química, tiene entrenador, seguramente tenga también lo de la lealtad. Seguramente, digo, esto me lo estoy inventando, seguramente haya jugado más de 10 partidos con este equipo. Y, bueno, pues el resultado, bueno, poquito a poquito ya lo vais a ir viendo. Me gustaría ahora, al principio, ¿vale? Porque es que empieza muy tempranero. Y antes de que, de esto, para que veáis un poquito, ¿no? El juego, es que me han dicho alguna vez por Twitter en plan, ese es un equipo guarro para jugar a correr, ¿no? El de Iboricoas y demás. Bueno, este no será para jugar a correr, ¿no? Yo solo jugar así, sea para correr o no. Pero, ¿con él ya? Ni minuto dos, primera jugada, ni ha olido el balón. Ni ha olido el balón, eso es. Gol. O sea, ni ha olido el balón. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Ese equipo tiene que jugar solo, no me jodas. Mira, 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 si os doy cuenta la defensa, la defensa, lo que hace el defensa. Ha salido para adelante. Es bastante patético. Y no es que, yo lo estoy diciendo, y coño, soy el que ha ganado. Puedo decir, soy el puto amo, le he ganado. No, no, no. Es que yo estoy seguro que el chaval estaba impotente. Estaba impotente. Porque, bueno, además es que, si no recuerdo mal, atentos ahora porque viene el segundo. Si no recuerdo mal, exacto. Falta, ¿vale? La falta, lógicamente, y menos desde esa distancia, no voy a meterle un pelotazo desde ahí porque la va a parar, ¿no? Entonces voy a utilizar una jugadita que suelo usar mucho. Salto con dos jugadores y el jugador que está justo enfrente es al que se la voy a pasar. Y él se encarga, digamos, de pegarla a uno de esos jugadores que corría. Madre mía, la defensa, tío. Es que, ¿dónde está? Madre mía. Ha hecho una entrada y se ha pasado. Y ese tirazo a la escuadra. Un jugador que tendrá 40 de tiros. Mira, mira. Pero la misma vez, mira, este mismo poco de tacón. El pase de tacón, ¿verdad? Es que es una defensa que ha ido hacia él y luego se ha vuelto para atrás. Ese tirazo, tío. Y el tirazo a la escuadra, la que la vaga mucho. No sé cómo vamos. Es bastante patético todo esto. Y no solo eso, sino que es que encima se recupera el balón con una facilidad pasmosa. Sí, sí, sí. Esa jugada que ha pasado hace un poco. Tu medio centro haciéndole cuerpo a Giroud. Que no creo que Giroud tenga muchísimo cuerpo, pero... Joder. Más que ese. Más que el fijo, sí. Claro. Bueno, aquí es más una cagada mía. Él se ha llevado por fuerza también. Sí, porque ahí le había recuperado. Más una cagada mía que un acierto de él. Pero igualmente el portero también la podía haber parado, ¿no? Dices, tengo el hándicap, por favor. Pues toma parada, ¿no? Y me la para el portero. Y no lo ha hecho. O sea, ha tirado y ha metido gol. O podía haberla tirado fuera, ¿no? Que no sería de extrañar que hubiera pegado en el poste. Entonces, claro, ¿te ha entendido? Y dices, pues, hándicap, ¿qué es el hándicap? Porque no va a entrar el balón si la máquina no quiere. Pues en este caso, si el hándicap está a mi favor, ahí ha entrado. Sí, eso sí. Visto así también, pero yo creo que muchas veces, por muchos hándicaps que tengan, ¿no? Algún gol va a caer simplemente por el hecho del equipazo que tiene. Por ejemplo, esa ha fallado. Esa ha fallado. Esa ha fallado, tío. Esa ha fallado. Hombre, también es verdad que, no sé, te crea impotencia el que el rival te vaya ganando con este equipo, ¿vale? Y igual se precipitó todo demasiado, ¿no? A la hora de tirar. Yo hubiera aguantado. Pero claro, es que vas perdiendo y quieres acabar como sea. O sea, fíjate, tampoco, o sea, sí que ha corrido más que el mío, pero ¿cuánto más? Tampoco lo ha sacado, claro. Exacto. Estamos hablando de un central que tenía 50 de ritmo con Griezmann que tiene... Sí, un montón. Y encima del Tiff, claro. Era el Tiff. El Tiff, sí, sí. No sé, creo que sí. No me he fijado. Creo que era negro. Sí, era eso del Tiff y, joder, lo dobla prácticamente en velocidad. Y no le saca ni un metro. Y ahora parece que está él un poquito más encima mío con el balón. O sea, quiero decir, con la jugada. Está muy precipitado. Sí, sale a huecos. Ahí casi se la lío otra vez, ¿no? Porque es que encima es eso, ¿no? Hago un pase así desde ahí y lo mismo le llega al pie a mi jugador. Pero mira cómo está recuperando, mira cómo ha recuperado ese balón. Es que ese tipo de jugada ya hace que cante un poco. Echarle cuerpo a Giroud, yo no sé exactamente cuánto físico tiene Giroud, pero, joder, no creo que tenga... Más que los míos, seguro. Estoy mirando, tiene 88 de físico Giroud, ¿eh? Es muchísimo esa carta de Giroud. Los míos tienen entre 40 y 50, vamos a decir. Me gustaría ver si le puede meter cuerpo a Matuidi, que creo que Matuidi tiene bastante físico, ¿no? ¿Qué era, quizás? Matuidi. Sí, lo miro, lo miro en el momento que lo tengo a ver. Ahora, lo que decía, ¿no? Si os dais cuenta, él está, digamos, teniendo más ocasiones, pero con muy poco acierto, ¿no? O sea, mi portero es de bronce también, recordad. Que es un portero que se supone que debería de no atrapar los balones o que se le escapen de las manos o algo así, en teoría, ¿no? Por la media que tiene, ¿no? Y sin embargo... Mira esta parada que hace. Sí, sí, esa parada que hizo fue bastante... Que ha visto fuera juego, pero ha hecho una parada de una mano. Y luego el juego, bueno, ahora no se está viendo demasiado mi juego, quiero decir, porque me tiene él un poquito contra las cuerdas. Yo, con este equipo, lo que sí que he visto es que necesito salir y tener la tranquilidad un poco, ¿no? Una vez que la tengo, bueno, pues fijaros qué control... Es que es el control y el rebote. Y el acabado de lo que es, supuesto. Los rebotes son muy clásicos. Son muy falsos los rebotes. Y que más le da al pie. Mira ese control, es que es... Pero y el pase así de cucharita... Sí, el pase que se ha quedado pidiendo el fuera juego. Claro, un jugador de 40 de media cada vez se te hace el pase de cucharita. Bueno, él ya veis que ya está con el 3-1 un poco desesperado en el sentido de que ya saca y tira, ¿no? Y intenta buscar el gol mágico, ¿no? De FIFA, ¿no? Lo va a hacer en más de una ocasión. Se siente acosado. Yo lo veo así. Él se siente acosado. Cada vez que coge el balón, dice, hostia, que me la quita. Cuando debería ser al revés, ¿no? Sería yo el que, digamos, tendría que quitarse el balón de encima cuanto antes porque sus jugadores son muy fuertes y corren mucho. Bueno, aquí deja de jugar. Yo pienso que había pitado falta, pero no, deja de jugar. Y digo, vamos a enchufarle otro, ¿no? Haciendo alguna moñería. Porque es que encima, yo te digo, o sea, es que encima soy muy tonto jugando. Y digo, vamos a meterle un gol de tacón. Vamos a meterle un gol de tal. Porque el tercer gol, ese que esté, ¿vale? Tira así, de esa forma, porque yo tengo el LT pulsado, el LT o el L2 para los de PlayStation, para que intente hacer algún gol de tacón, algún gol bonito. Fijaros, ¿no? Sí. Estilo sin tirar. Me permito el lujo de intentar meter gol olímpico y tal. Digo, no está jugando. Pues si no está jugando, tal. Pero no, no, ya está jugando. Ya le veis que intenta acercarse al balón. Bueno, yo quiero resaltar un detalle. La precisión en los pases. Sí. También. También. O sea. Es que hemos estado hablando de jugadores de 30 de pase, 40 de pase. Joder. Y dan unos pases parecimientos. Hay un error. De hecho, es que lo malo es que ni esta a veces te da los pases. Exacto. Es que a mí es lo que más me está dando al ojo. Es que esos pases cortos van a ir a la mayoría. Y sobre todo los controles a la hora de un pase con el triángulo, ¿no? Los controles, no sé. A mí con jugadores como la caseta o Neymar se me van los controles y... Mira cómo se le ha liado en los segundos. Madre mía. Es que el saque, el saque de su portero fue a nadie. Fue a nadie. El tuyo le pega de primeras un buen pase al compañero, le devuelve el balón y con una ahí al pie y haces eso. O sea, a mí tiene una precisión que no son las que tienen las cartas. No. Yo los números engañan mucho, tanto de las cartas altas como de las cartas bajas. Engañan mucho los números porque, no sé, hay veces que juegas con la caseta. El héroe, por ejemplo, que yo lo tuve, que tiene 91 de ritmo y 89 de tiro. Y me iba mejor en la caseta normal, no ni nada. El normal me iba mejor que ese. Así que, no sé, los números de las cartas a veces son más para sacarte las monedas, quizá. Es que estoy contando, es que cuántos pases cortos están fallando. Es que mira, 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 mira. Desde atrás. Ya no es eso. El taconcito, todo, madre mía. Y los desmarques. Y es que sus desmarques son muy buenos. Cómo se desmarcan los jugadores y tal. Y recordemos que estamos en el minuto 40 segundos. Y cómo le ganan a la espalda también a los defensas, que son leyendas. Claro, exacto. Sí, sí, que recordemos que son leyendas y además de las rápidas, ¿no? Bueno, él lo sigue intentando. Cada vez que le mete un gol, tira desde ahí. Me parece que luego se verán las estadísticas igual. No sé cuántos tiros, pero es que muchos de ellos los he hecho así, ¿no? Al tuntún. Yo siempre me acerco. Claro, lógicamente yo no voy a intentar hacer un long shot ni nada de eso con estos jugadores. Aunque vete a saber. Quizás. Con el handicap a favor. Eso te iba a comentar, que tiene una precisión a la hora de definir también. Increíble, porque en el quinto gol, ahí ajustadita al palo. Joder, ahí ha hecho daño. Entonces, no sé. Es que se masifica mucho un jugador cuando tiene el handicap de tu lado, digamos. Yo creo que son jugadores que ni siquiera son excesivamente altos o fuertes o que dices, no, es que tus jugadores tienen mucho pase o tienen mucha velocidad. No tienen nada, absolutamente nada. Es que son los peores del juego, prácticamente. Es que este partido es un ejemplo perfecto. Es que aunque seas muy cojo con los jugadores que tiene él, no puede ser. No, y que también te hace pensar si merece la pena gastarte dinero en monedas, ¿sabes? No sé. Es que aparte de, bueno, gastarte el dinero en monedas, le quita un poco la ilusión al tema de hoy puedo fichar a este jugador o el otro ganando partidos. Luego que te vaya mal, pues ya... Comprarte unos cinco skills para hacer las skills chulas y lo demás, un equipito... Exacto. Es que siguen tocando. Mira, ahí ha fallado uno. Creo que el tercer pase que se ha fallado en corto. Sí, date cuenta que ahora, a la hora del descanso, mis jugadores están ya bastante tocados. Y, lógicamente, pues no tienen la resistencia que tenían antes. Después, cuando termine la primera parte, le sube un poquito la estamina y tendrán un poquito más de esto. Pero conforme vaya pasando el tiempo, bueno, pues fijaros, la posesión, por ejemplo, es increíble. Y lo de los tiros, pues ya digo, él ha tirado muchas veces. Él ha podido meter goles también. Sí, lo que pasa es que la mayoría han sido así. Sí, para aumentar estadísticas. Desde muy lejos o incluso sin sentido, diría yo. Mira, es que es un chorreo, mira. Mira, 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 mira. Te vas de todo, sí. Una vez, una vez, una vez, se pasa todo. Sí, pero fíjate, fíjate cómo se desmarcan. Es que es increíble también. Cara, es que el truco es ir poco a poco. Yo nunca he jugado así y cuando he jugado así siempre la perdía. Y con jugadores, con un pase bastante bueno. Pero es que, tío. Sí, que es además a lo que nos referimos. Que mucha gente dice, mira cómo toco, no sé qué. Pero en tu campo, no, no. Lo que hay que hacer es intentarlo así, ¿no? Intentar tocar, pero para adelante siempre. O en el campo rival. Joder. Pero es que, uff. Madre. Madre mía. Bueno, y eso no ha entrado porque, bueno, porque tendría que parar alguna, ¿no? Sí. Para que no se cante. Muchas gracias por el handicap. Pues por fuerza esto sí que ahora sí está actuando. Sí, pero fíjate. Aún así no le saca una velocidad increíble. Y al final lo acaba tumbando, ¿no? A su delantero. Vamos a ver porque no recuerdo si me lo marca o no. Yo no me acuerdo, la verdad. Hostia, ¿ahora cómo te lo parece si ella ya la...? Sé que me mete dos, pero no sé cuándo va a llegar su gol. Y probablemente sea aquí, ¿no? En el penalti, digo yo. Sí, ahí está. O sea, me ha metido dos, uno de ellos de penalti. Que es bastante triste. Bueno, uno de penalti y otro de cagada tuya. Sí, también. Y que es bastante triste teniendo en cuenta el equipo que llevo yo y el equipo que lleva él. Y vuelvo a repetir, ¿eh? Yo no estoy queriendo decir que el chaval sea muy malo. Todo lo contrario. Pienso que el chaval seguramente sea un tipo normal, ¿vale? Es un al azar, ¿vale? Es una copa de estas de oro. Es al azar. Y yo estoy seguro de que si tiene un equipo así, pues puede ser mejor o peor. Pero cojo no es. O sea, lo que pasa es que se siente impotente ante la parada de mi portero. Yo es que pienso que hay veces que ganas dos o tres partidos seguidos y ya el siguiente partido te va como el culo. Me ha pasado un montón de veces que gano partidos cuatro, uno, sí. Y el siguiente no me tiene que interesar. O sea, que ganas dos partidos y ya obligatoriamente tienes que perder uno o dos de forma un poco extraña. Sí. Es un espenal de que el portero es muy tonto. Sí, pero fíjate que me paraba y no era capaz de quitarme el balón. Iba a presionarme y no... A mí esto me ha pasado en contra también. Tú es un potencia, una rabia por dentro de... Pero quítale el balón, cabrón, ¿sabes? Y que no puedes, y que no puedes, y que no puedes. Y al final no me pega el portero, no me pega el defensa, ¿no? Claro. Estos son los partidos en los que apagas la consola desde el botón de la cocheca. O te cargas el mando también. Mucho está aguantando, ¿no? En minutos hay uno perdiendo 5-2 con un hombre menos por esta... Y con un penalti por tirar. Exacto, con un penalti por tirar que será... No sé si será el 6-2. No, mira, me lo para, rechaza el pelote. ¡Mueve! ¡Mueve! Ya más quieres, ya. Ya más suerte no se puede tener, ¿no? 6-2. Y os recuerdo que es... Que no ha sido un partido que haya estado buscando en plan de que me he jugado 40 partidos y cojo este porque tal. No, lo habéis visto. O sea, he jugado... Este es el primero que he jugado. El segundo lo he jugado contra Panza, que luego... Bueno, Panza veo que no esto, ¿no? Luego os comento, ¿vale? El partido que he jugado contra Panza. Panza es una persona que no cree en el handicap y que siempre está diciendo... A ver, tú no puedes pensar que el rival sea mejor que tú, ¿sabes? No será porque el rival es mejor que tú. Porque, claro, luego hay jugadores que ganan casi todo lo que juegan. Y juegan con equipos con tots y con jugadores así, ¿no? Y eso es porque ganan siempre, ¿no? Son tan buenos que se sobreponen al handicap. Sí, eso sí, también una cosa en contra del handicap. He visto a youtuber muy bueno, bueno, como DJ Mario y todo. Sí, DJ Mario es muy bueno. Que yo he visto que es buenísimo. Y ha habido partidos que lo ha perdido en los que dices tú, joder, ¿cómo ha podido perder este partido de DJ Mario con lo que es DJ Mario? Y teniendo mil ocasiones y etcétera, ¿no? Y, bueno... Yo vi uno contra Kiki, que gana Kiki y DJ Mario es que pierde los nervios, pierde todo y... Sí, pero vamos, hay muchísimos YouTube, vamos, muchísimos. El Rem mismo también en varios directos también le ha pasado. A mí siempre me han dicho que cuando jugamos en la Liga Ego... Yo es que juego a otra cosa en la Liga Ego. Recuerdo en la Liga Ego, recuerdo el partido de FIFA 2014 contra Pollo. Que ganó Pollo 8 a 2 o algo así. Contra ti, Rem, pero es que... Y potencia total. Sí, exacto. Que no era tema de qué Pollo te arrasó, no. Era más bien cuestión de que había algo más. Bueno, chavos, pues ya habéis visto, no sé, dejar... Bueno, en la descripción dejaré el canal de todos los que han estado en la llamada, ¿vale? Y lo que os iba a decir es que pusierais un comentario, por supuesto, like al vídeo, porque yo creo que si queréis por lo menos que analicemos de esta forma en más ocasiones esta o otro tipo de cosas, ¿vale? Pues dejar ahí vuestro like. Y sobre todo en los comentarios, ¿qué es lo que pensáis, no? Yo he visto de todo por Twitter. Que si el hándicap es la excusa del perdedor, que si el hándicap es mentira, también al revés, ¿vale? El hándicap tal, no sé qué. A mí me suelen mandar mucha gente por Twitter estadísticas de gente en plan Mira, he tirado 17 veces a puerta y tal. Ya, es que el chico este también puede decir lo mismo. He tirado más veces que tú, ya, pero desde el medio del campo, ¿cuántas veces, no? Hay veces que tiras menos que tu rival, pero simplemente tiras menos que tu rival porque te va mal el equipo, no porque fallas de cara a puerta. Exacto. La posesión, por ejemplo, en este partido creo que era un 64% a favor. El robo de balón, o sea, la anticipación de mis jugadores era bestial. Y luego, bueno, eso, lo que quería comentar, ¿vale? El segundo partido lo he jugado contra Panza Verde. Panza es un chico que defiende muy bien, francamente bien. Además, bueno, él se define así, ¿vale? Como que igual no tanto en ataque, pero sí que en defensa se cierra bien y se defiende bien. Y la verdad es que sí. Pero él mismo, él, que no cree en el hándicap, ha reconocido que algo pasaba, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no van mis jugadores? O sea, no es por qué no van sus jugadores, es por qué no les puede quitar el balón a los míos. Se supone que los míos no corren, no pasan, no tiran y no hacen nada. Y sin embargo, ese partido no os lo puedo mostrar porque no está grabado, ¿vale? Era un partido amistoso, en plan de que le he dicho, mira, le he ganado a este tío y me ha dicho, a ver, vamos a jugar tú y yo y tal. A ver qué es lo que pasa. Hasta él ha reconocido, ¿no? Joder, qué equipo de mierda es este, ¿no? Que no puedo... El equipo de Panza es bastante más modesto, ¿vale? Son jugadores de oro todos, buenos todos. Y me parece que tiene un touch y abumillado en Sif. Y los demás son de oros normales. Tiene a Ribery y tal, ¿no? Una de la Liga Alemana, un equipo de la Liga Alemana y ya está. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Os dejo en la descripción los canales de toda esta gente. Like al vídeo y nos vemos en el siguiente. Si queréis decir algo más, chavales. Nada. Nada, darle like, ¿eh? Al vídeo. Eso. Venga, chavales. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao.